El día de hoy vamos a hablar de la gentrificación. Aquí en Google encontramos que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Esto quiere decir que un grupo de personas con mayor poder adquisitivo llega a tu colonia y te desplaza a sus alrededores. La ciudad de México y todos los estados a su alrededor están sufriendo de la gentrificación. A veces la gentrificación ayuda porque hace una renovación de las zonas urbanas. Los extranjeros están llegando a México y están dispuestos a pagar lo que se les pide y ellos mismos hacen que los demás se desplacen de su colonia habitual. Las rentas se han disparado mucho porque los extranjeros llegan a pagar en dólares y hasta en euros. Les voy a poner el cambio del peso al cambio del dólar y del euro al día de hoy que estás viendo el video. Porque es más barato aquí en la ciudad de México que su propio país. Por eso se les ha hecho muy atractivo tanto a los extranjeros venir de visita como ahora vivir aquí. Muchos dicen que la gentrificación ahora se ha vuelto la nueva colonización. Y esto creció gracias a la pandemia y los nómadas digitales. Muchos aseguran que los extranjeros no pagan impuestos porque están aquí como nómadas digitales. Si no sabes qué es un nómada digital aquí te dejo el video para que lo puedas ir a ver. Esto ha hecho que las rentas se disparen de un 30% a un 40%. Como los MB&B se ha disparado de un 40% a un 60% también. Si no conoces qué es el MB&B aquí te dejo otro video para que vayas a ver. Hoy en día hemos notado que muchas familias viven 4, 5 hasta 6 integrantes que aportan dinero económicamente para solventar este hogar. Incluso los roomings antes iban 2, 3. Ahora son muchos los que viven en un mismo departamento porque no les alcanza para pagar la renta. Los capitalinos poco a poco se quedan sin hogar. Se molesten si la vivienda es un derecho o es un negocio. Y que todo esto es un acto terrorista para los mexicanos. En la Caldea Guautemo hemos visto que el barrio de Tepito. Ahora tú ves y ya parece un pueblo mágico. Lo han renovado muchísimo. Y muchos extranjeros llegan ahí al barrio de Tepito. Se hizo viral un video del fierro viejo aquí en México que ya estaba traducido en inglés para los extranjeros. Máseros, trombos, refrigeradores, estados, machine washing machines, microwaves o algún antiguo que estás vendiendo. Nos acercamos con unos chicos que se dedican al comercio para que nos dijeran su opinión sobre la gentrificación. ¿Cuántos nombres? Aldo y Kevin. ¿A qué se dedican ustedes? A venta de helados. Sí, vendo juguetes y juguetes. Tú de helados y tú de juguetes. ¿Cuánto tiempo llevan aquí trabajando? Yo un año y yo como un mes aquí. ¿Y por qué empezaron a trabajar aquí? Porque nos dieron la oportunidad del puestecito aquí. Lo tenía antes mi papá y pues aquí trabajaba. ¿O sea ya es de familia? Algo así, sí. Ok, aquí estamos en la Condesa, el Parque España. Veo que aquí toda la zona está gentrificada por los extranjeros. Y la mayoría de los que están aquí en los juegos, vemos aquí un poquito los juegos aquí atrás. La mayoría, el 80% son extranjeros de diversas nacionalidades. ¿Ustedes qué piensan de la gentrificación? ¿Les ha subido la venta? ¿Les ha bajado? ¿Qué piensan ustedes? No sé, ya no hay tantas personas que hablen de español. Yo siento que se van más a los locales de allá. ¿Eso quiere decir que los extranjeros no les compran a ustedes como comerciantes? ¿A ustedes les compran más los mexicanos? Pues sí, es cierto punto. Sí, es cierto punto. ¿Y eso ha beneficiado a su economía o ha mermado? Pues, la hemos llevado así más o menos. O sea, no ha sido como que baje tanto, pero que tampoco suba. Pero sí ha habido como que esa diferencia de que ya no compran tantas personas. ¿Y ustedes saben hablar otro idioma? No, no. No. ¿Y ustedes creen que si hablan otro idioma, por ejemplo el inglés, puedan tener mayores ventas? Podría ser que sí, podría ser que no. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Es bueno o es malo esto de la gentrificación? ¿Y ustedes qué opinan de todo esto que nos comentan nuestros amigos? ¿El turismo sube? ¿Las rentas aumentan? ¿Es bueno o es malo que los extranjeros lleguen? Encontramos un muro con publicidad tanto en inglés como en español. Si les gustó este video no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like, dejarme todos sus comentarios en la cajita de información y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Cicela Ferrer. Un beso. Bye-bye. Bye-bye.